Semana Santa es una época que abarca mucho más que religión. Es una gran fecha para compartir y disfrutar de ciertos antojitos propicios de la estación. Es por eso que decidimos conocer la forma en que son preparados algunos de ellos. Visitamos la cocina de típico San Luis. Un emprendimiento familiar que lleva más de tres décadas elaborando deliciosos platillos típicos y recargando su cocina para la Semana Santa, ya que es donde se demanda en gran manera las deliciosas torrejas, mangos y jocotes en miel. La preparación inicia desde tempranas horas. En el caso de las torrejas, los trozos de pan son remojados en una mezcla y luego pasan a freírse. Finalmente, pasan por la miel, elaborada principalmente de azúcar. Aquí también se preparan una gran variedad de antojitos diferentes. Los nuégados, las tortas de elote, tamales y atoles de elote y poleada. Estos se pueden disfrutar todos los días en el local de típico San Luis, ubicados en el Bulevar Universitario Avenida Izalco, donde será bien recibido y podrá degustar de todas estas delicias disponibles durante todo el año. Hola amigos, este es El Salvador. En este momento nos encontramos en la cocina de típico San Luis. Bueno, para esta Semana Santa nosotros elaboramos las torrejas, los cocotes en miel, el mango en miel e incluimos ahí el plátano en miel, pero en sí la temporada y la demanda son las torrejas. Nosotros estamos ubicados en el Bulevar Universitario Avenida Izalco, Residencial San Luis, San Salvador. Sí, querida Quinentela, pues nosotros nos invitamos a que nos visiten a típico San Luis, pues ahí les tenemos variedad de gustos, degustar todos nuestros platillos típicos de las dos y media a siete y media de la noche. Estamos para servirles con todo gusto con nuestras queridas colaboradoras que aquí están trabajando, pues ya elaborando estos platitos para nosotros poderles atender por la tarde. Ahora nos trasladamos hasta el barrio Santa Anita en San Salvador, donde se encuentra otra gran opción para disfrutar de estos típicos. Este es Chilatería Mamanena. Aquí podrá encontrar mangos, jocotes, camote y muchas delicias salvadoreñas con un toque único. Este lugar lleva años complaciendo el paladar de los salvadoreños. Muchos de ellos viajan desde el extranjero y no dudan en darse una vuelta para revivir recuerdos. Chilatería Mamanena está abierta desde las 12 del mediodía en adelante. Aquí también se preparan los deliciosos rellenos de pescado, otro platillo muy solicitado durante la Semana Santa. Estamos en la chilatería Mamanena. Le ofrecemos todos los típicos de dulce de temporada en todo momento. Tenemos nuegaditos de yuca, de huevo, de masa. Tenemos también la variedad de dulce, que es platanito y miel, camote, torrejas, que ya tiene la temporada, jocotes y miel, mangos y miel. Y especialmente en temporada de Semana Santa, tenemos los rellenos de pescado y los tamales típicos. Aparte de eso, pastelitos de pollo con vegetales, empanadas, chilate, atolito de maíz tostado. Hay mucha variedad para que puedan venir a disfrutar de estos deliciosos platillos que les ofrecemos. Estamos ubicados en el barrio Santa Anita, 17 avenida Sur, Casa 1003. Estamos desde la 1 hasta las 6 de la tarde. Claro que sí, pueden venir a visitarnos, a disfrutar de estos platillos que les estamos ofreciendo. Torrejitas toda la temporada tenemos y los frutos de temporada también, especialmente. Venir a probar estos deliciosos platillos que les ofrecemos en la chilatería Mamanena. Si usted anda cerca de San Salvador y desea degustar estas dulces delicias, hágalo con la seguridad que quedará encantado y se hará cliente frecuente de estos dos establecimientos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.